¡Suscríbete! La realidad, la realidad que yo canto es demasiado obvia Si ahorita me voy pa'l tolon meta esperando tu novia Pa' que la coja, sí, pa' que la coja Y pa' que llene de leche tu maldita gorra roja y te la ponga Pa' que te quede el coco lleno de mis penes Y que tu jeva se entretiene lamiendo esta N Tú sabes quién es el que a ti te coge hoy El maldito que te da clase de flow a ti Yo me he hecho pa' allá, rapear contigo me da cal y hueva Tú la quieres coger como yo lo hice con tu jeva Yo, yo de bien que no me sirve Que cogiste a tu jeva maldito morirás virgen Morirás virgen Obvio no me hables de puta Que se te nota en la cara Maldito que nunca visto una cuca Sin ruth en la garganta Tú no me puedes ganar Está claro que estás de óleo Y en la garganta Tu mujer tiene un almacén Dígitos mío Bueno, niños Yo siempre les acabo en la boca Te presento a mi Beneven Llévatelo a la boca, aplaude como foca Oye mío, no me intimida tu canción de las Pokémonas No he visto Kuka, he visto Totona Se la vi a tu hermana y a tu mamá Y a tu mamá, y a tu mamá Esa mierda ya me la han dicho de más Vi que a tu mamá, y que a tu mamá, y que a tu mamá Mamá, tu baja, tenés que empezar, mamá Maldito modo foca Pero siempre le pongo cerebro Tu mamá la tienen como el culo del pueblo Una nota de opio, maldito, no la soporta 17 te la corta Oye mío, pa' que todos Todo el mundo, o verán No jales bola a todo este niño clan Eso no es una palabra Con dos palabras solamente logro que las piernas de tu jeba se abran Maldito, tan claro, convive que tú eres de papel Y tu mamá es tan puta, coño, es tu madre Que naciste en un boulder Naciste en un boulder Y sigo contándole estilo, bandera, tan claro Te cojo de forma sencilla De forma sencilla, tú no alcanzas mi flow Te acargo en el betáneo, tú enfrente de ti Se come el show, tú merecelo Mientras voy rápido, tan claro, es calidad Para que veas, que de ti nunca me copio Soy como Chávez, porque a tu jeba el culo es propio Dítele arriba, mira Está escuchando, está escuchando Te voy a volar, te voy a volar, te voy a volar Pero Yo te gano Siempre con Jesucristo Ni que Dios le pagará Ni porque me digas todo escrito Todo escrito, todo escrito, todo escrito Maldito, tan claro si no te pongas nervioso Que yo soy como Pedrozo Feo pero sabroso A tu jeba me la cojo Todos los días que quiero ¡Feliz! 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 ¡Feliz!